Hola, soy María Bielsa, medicofoniatra, y me preguntáis sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. El desarrollo del lenguaje en el niño nos sirve unas etapas concretas. Hay una serie de hitos que suponemos que el niño tiene que ir alcanzando, pero cada niño es un ente diferente, y dos niños que nacen en el mismo momento, a la misma hora, pueden diferir en su desarrollo y durante dos o tres años las adquisiciones de cada uno de ellos pueden ser muy diferentes y luego se igualan y ahí está la maduración del niño. No es lineal, es una maduración a saltos, y por tanto también en el lenguaje hay niños que lo adquieren antes y otros niños que lo adquieren después. Dicen que en general las niñas son más avanzadas que los niños en cuanto a la adquisición del lenguaje. Suele ser así, pero no, tampoco es una regla. ¿Cuándo se adquiere el lenguaje en el niño? Generalmente depende de la estimulación que el niño haya recibido. No es lo mismo un niño que procede de un orfanato que un niño que procede de una familia donde todo el mundo está pendiente de él, le están estimulando, le hablan y está permanentemente escuchando, atento a los ruidos, a las manifestaciones, al habla de todos los demás. El lenguaje normalmente se adquiere mucho antes la comprensión del lenguaje que de la expresión. El niño comprende mucho más de lo que puede expresar. Hacia el año es cuando empieza a decir las primeras palabras con sentido, papá, mamá, agua, totó, generalmente son bisílabos, son repeticiones de una sílaba que es la que primero se aprende, la P o la T o la K, muchas veces es repetición de lo mismo, pero ya la familia y la madre suelen saber lo que quiere decir. Eso ya es una palabra, aunque no sea una palabra igual a la que el niño debería decir, pero eso ya es una palabra, se llaman referenciales porque son las primeras palabras con sentido que el niño dice. En el primer año de vida el niño tiene un repertorio de unas poquitas palabras, como os digo, referenciales, pero entre el primer año y los dos años el vocabulario aumenta muchísimo y además aumenta la complejidad de esas emisiones, de manera que empieza a hacer sin querer una especie de frase contraída, una especie de unión de dos palabritas que quieren ya decir algo, toche papá, por ejemplo, el coche de papá, o vámonos mamá, pues mamá vámonos, es decir, no tiene todavía una estructura gramatical pero ya tiene un sentido de acción. Entre uno y dos años el niño va a empezar entonces a hacer unas frases muy elementales, unas frases muy básicas, pero empieza a hacer una estructura de frase. Entre los dos y los tres años el vocabulario aumenta de una manera tremenda, de manera que se llama la época de explosión del lenguaje. Va preparándose el niño a ingresar en el colegio, a los tres años cuando el niño entra en el colegio va a estar inmerso en una enorme estimulación de palabras nuevas. Aprenden decenas de palabras todos los días y aprenden cientos de palabras cada semana. Entonces es la época de explosión del vocabulario donde el niño aprende muchísimas palabras nuevas, la frase se va haciendo cada vez más compleja, van apareciendo algunas partículas ya gramaticales, ¿no? Mi, con, él, etc. Y empiezan a aparecer también las formas de los verbos. Es una época en la que el niño empieza a pensar en que de alguna manera el lenguaje se construye y se construye de una manera semejante siempre. Por eso el niño empieza a decir vinió o hició o dició. Es decir, los verbos irregulares vino, dijo o hizo no los imita, sino que él hace su propia gramática española y entonces dice como se dicen los verbos regulares, vinió, dició o hació. Posteriormente empiezan ya a aumentar tanto el número de palabras como la complejidad de las frases y el niño va a ser capaz primero de describir, luego de narrar. Y esa narración al principio va a tener muchas limitaciones en cuanto al tiempo, es decir, no va a ser capaz de organizar temporalmente los relatos. Él no distingue entre el ayer y el mañana o el pasado mañana, el año que viene, el año pasado, eso es una cosa muy compleja, o el mes que viene, la semana pasada. Pero sí que va a intentar dar los datos más importantes de la información, de manera que a esa edad, entre los tres y los cuatro años, ya es informativo su discurso. Es capaz de contar vivencias, generalmente lo que ha hecho en el colegio o cosas que le han pasado, para luego ya organizarlas de una forma temporal, secuenciarlas y organizarlas de manera que ese relato se sepa lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después.